¡Gracias! ¡Gracias, Maquenna! ¡Gracias! ¡Fueron ustedes! ¡Fueron ustedes! ¡El triunfo! ¡Triunfó Maquena! ¡Triunfó la ciudad! ¡El triunfo ha sido de todos los maquenenses! Porque todo Maquena hoy fue la urna, toda Maquena fue a votar y en esto quiero agradecerle a todo el pueblo electoral que fue un día hermoso, un día de unas elecciones que fue un día tranquilo, un día más en Vicuña Maquena y que es así donde tenemos que fortalecernos en democracia en la forma que tenemos que ir para adelante y seguir viviendo en la forma que tenemos los maquenenses, los cordobeses, los argentinos de seguir unidos, de trabajar todos juntos para poder hacer grande esta Maquena para poder hacer grande Córdoba, para poder hacer grande la Argentina esa es la forma de trabajar todos unidos, sin desunión acá saquemos los partidismos, saquemos los egoísmos personales, saquemos los individualismos, pensemos en todos nosotros. Como intendente elegido hoy, agradecerles a todo el equipo de trabajo que está hoy conmigo, que estuvo en primer momento, pero también quiero agradecerles a todos aquellos que trabajaron incansablemente estos meses en este trabajo casa por casa, en este trabajo de ir a pedir el voto, en este trabajo de decir por qué pedíamos el voto, porque las propuestas estaban, porque también, como dije siempre, el presente se vio, pero viene el futuro y en ese futuro están las propuestas. Agradecer a todos los que trabajaron acá, haciendo los choripanes, en cada reunión que tuvimos de las 5 en toda la ciudad, a cada uno que vino, con el compromiso de estar, con el compromiso de llegar, con el compromiso de poder atender a todos ustedes y a cada uno del que vino del primer momento. El agradecimiento al intendente Héctor Laborde, como recién lo dijo por las palabras, hacia mí, y yo le agradecimiento a él por haber confiado y haberme dado la posibilidad de haber trabajado en esta gestión, primero como concejal y luego como secretario de Gobierno, donde pude demostrar que haciendo las cosas, como dijo él, con responsabilidad, con visión, con convicción, con ganas de poder llegar a cada uno de aquel que lo necesitaba, con ganas de poder llegar y trabajar para todo Maquena, fue que esto se fue gestionando y pude lograr con este equipo de trabajo que hoy tengo atrás, este 14 de abril ser intendente. Pero hay alguien muy especial en esta gestión que estuvo al lado mío y que yo estuve al lado de él, porque él fue primero, yo fui elegido como concejal en el 2015 y a él lo eligió el intendente como secretario de Hacienda. Y quiero que hoy suba y me acompañe Agustín Peroni, porque lo hemos hecho y lo hemos trabajado desde un comienzo juntos. No dejo de agradecerle a todos los otros secretarios que trabajamos a la par, que gestionamos, que fuimos consolidando cada vez mejor los proyectos que se habían hecho para Maquena. Pero tengo que decir lo que Agustín hizo en todo este tiempo y nos fuimos acompañando y fuimos fortaleciendo y viendo que Maquena se puede, que Maquena puede ser la Maquena que nos merecemos, la Maquena grande, la Maquena del compromiso, la Maquena de la gestión, la Maquena de la gente. Entonces, desde ese lugar, muchísimas gracias Agustín, muchísimas gracias y vamos por cuatro años más. Quiero agradecer a todos los que trabajamos juntos en estos cuatro años que se van a cumplir el 10 de diciembre, desde todas las áreas del municipio, porque pudimos llegar y estar con todos. Ahora es mayor el compromiso. ¿Por qué? Porque lo que vemos y vamos a desarrollar y proyectar es el doble para Maquena. Tenemos que comprometernos desde todos los espacios, desde el municipio, con cada uno de sus trabajadores, para que Vicuña Maquena esté en el lugar que corresponde y que cada uno de los ciudadanos que llega a un área de la municipalidad sea atendido por un plano de soledad con convocción, con ganas, con ganas de seguir creciendo en Vicuña Maquena. Gracias, gracias a todos los trabajadores municipales, gracias a todas las áreas que han trabajado con ese compromiso, pero las vamos a redoblar para trabajar por cada uno de los ciudadanos de Vicuña Maquena. ¡Vamos! ¡Vamos a ir para adelante! ¡Vamos a llevar a Maquena a donde se merece! ¡La vamos a incorporar a Vicuña Maquena en el lugar del departamento de Río Cuarto, como tenemos que ser la segunda ciudad cabecera del departamento! La ciudad de Vicuña Maquena tiene que llegar a Córdoba, tiene que llegar a Buenos Aires, tenemos que estar en todos lados y eso es lo que nos hemos comprometido para hacer. Quiero decirles que desde el primer momento que con cada uno de los chicos hablamos, que con cada uno de ustedes fui a su casa, pude sentarme y pude decirles el proyecto que veníamos trabajando y el proyecto que queremos para Maquena, todos me dijeron que sí. Esto es un agradecimiento personal porque creyeron, esto es un agradecimiento personal porque vieron que se puede, esto es un agradecimiento personal porque veo en ustedes compromiso, veo en ustedes ganas de trabajar, veo en ustedes de querer hacer con Vicuña Maquena lo que nos merecemos. A ustedes muchísimas gracias y vamos a trabajar de este futuro, los cuatro años que vienen, son todos los años, vamos a ir a visitarlos, vamos a estar en cada barrio, vamos a estar en cada vecino porque son los vecinos, son ustedes los que saben de su lugar, de su casa, lo que necesitan, de lo que les pasa en el barrio, de lo que les pasa a cada uno de ustedes. Nosotros el compromiso es de estar, es de poder golpear la puerta y que nos podamos juntar, nos podamos sentar y que podamos conversar y decir qué es lo que nos hace falta en cada barrio, en cada casa de Vicuña Maquena. ¡Vamos Maquena! ¡Vamos para adelante! ¡Y gracias! ¡Gracias porque este triunfo es de ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos para trabajar para todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Toda la ciudad, más educación y más equidad Y no me afloquen las palmas, ¡vamos!